¿Qué es el formato papel? Cuando uno tiene que presentarle al cliente, cuando tiene que presentar un proyecto y demás, sigue siendo el formato más cómodo, más cómodo y digamos desde el profesional que siempre lo tiene a mano, la publicación digital queda por ahí a veces perdida y demás, en cambio el formato papel uno va a la biblioteca, va a recoge lo que necesita y aparte la actualización también, a pesar de, digamos que es más fácil la actualización a nivel digital, pero el formato papel tiene también esa periodicidad y demás que la publicación digital todavía no llega a tener, así que bueno, eso es una de las razones por las cuales en arquitectura permanentemente se sigue actualizando y se sigue buscando ese formato. ¿Qué es lo que más se edita en libros y revistas de arquitectura y de diseño? Es bastante proporcional, hay digamos como diferentes elecciones en cuanto el profesional que te busca revista es porque te está permanentemente buscando actualización, novedades, ya sea de materiales, ya sea de nuevas tendencias, arquitectos y demás. El arquitecto profesional que busca un contenido más prolongado en el tiempo y es un contenido digamos más teórico, entonces es un contenido que siempre tiene digamos otro tipo de permanencia, esa es la diferencia, entonces no hay por ahí más uno que otro, es equitativo de acuerdo a la elección digamos y la característica del profesional. Y en diseño lo que se edita más es libro, pero vos sabés que es por una cuestión de realidad de que lamentablemente revistas nacionales cuesta, costó durante un tiempo instaurarlas y no hay publicaciones nacionales. Todas las publicaciones en diseño a nivel periódico de revistas vienen todas desde afuera lamentablemente para obviamente nuestro bolsillo y para nuestra periodicidad también porque siempre se juntan tres o cuatro publicaciones por los costos y demás, o sea no vienen tan regulares. Entonces el diseñador está más acostumbrado a consumir libros generalmente. Y ahora nos vamos a centrar en el nacimiento de este emprendimiento muy particular, una librería como Letra E que se dedica específicamente a libros y revistas de arquitectura y diseño. Y Letra E nace cuando, bueno yo soy diseñadora gráfica, cuando me recibo en la Facultad de Arquitectura y muy consumidora de también material y demás y que no llegaba todavía acá a Santa Fe, de esto te estoy hablando 20 años atrás. Dije bueno, vamos a probar, se dieron las conexiones para empezar a distribuir algunas, las primeras revestitas que salían desde la ciudad de La Plata en ese momento que yo me había contactado, la revista Cran, algunos a lo mejor se acordarán, viejísima. Y bueno, a partir de ahí nace digamos para ofrecer material de diseño, después bueno ampliamos el público a arquitectura y demás y ahora tenemos, bueno ambos públicos obviamente y empezamos a abrir un poquitito el juego a todo lo que es ilustración, algo de también profesorado y demás. Pero nuestro público básicamente sigue siendo el ilustrador, el artista, el diseñador, el arquitecto y el profesional, digamos el profesional técnico. Y en esta parte de la charla con Eliana Mercury nos vamos a detener en el hecho de cómo colabora con este tipo de emprendimientos o en todo caso también lo termina de configurar y de generar la existencia de dos universidades de arquitectura, de carreras de diseño en la ciudad de Santa Fe como un polo de producción de saberes y de conocimiento. Cómo impacta esto en un comercio como letra E y también le preguntamos a Eliana cuáles son sus publicaciones de diseño y de arquitectura preferidas. Y consultan y los docentes permanentemente referencian, referencian la librería para que el alumno, si bien el alumno hoy por hoy, el alumno es un alumno digital, está mucho más acostumbrado a ese tipo de publicaciones, pero el docente permanentemente referencia a la librería para seguir, digamos, instaurando el hábito de la lectura y de la consulta y demás. Y eso es sumamente importante. De hecho, me ha pasado también en otras localidades y demás que suelo por ahí asistir, Rosario o Córdoba, el hecho de no tener una librería. O sea, es como un poco loco. A veces desde Santa Fe proveemos a otras provincias y demás así regionales porque, bueno, no tienen, digamos, una librería de referencia, básicamente, donde puedan echar mano de ese material. Y yo por el área de diseño, revista visual, básicamente, y soy muy, muy fanática del área editorial. O sea, de la parte, CAMGRAPHIC es una de mis editoriales preferidas, pero porque tiene que ver con lo que a mí me gusta y lo que yo, digamos, básicamente también trabajo y demás con algunos clientes, que es el área de editorial. Eso tiene que ver, digamos, a nivel personal. Después, en arquitectura, una revista que me gusta muchísimo, que por suerte sigue saliendo y demás, es la revista Croquis. Es una revista muy, muy buena a nivel de contenido, una revista tipo libro y demás. Y, bueno, y después una que podría recomendar y que cada tanto también he hecho mano es Experimenta. Ahora los estaba conociendo a ustedes, así que, bueno, voy más o menos buceando porque a mí me gusta también ir viendo y ofreciendo todo tipo de publicación de acuerdo al público, básicamente, ¿no? Hay gente que necesita más material teórico, bueno, iremos por este lado. Hay gente que necesita, a lo mejor, más desarrollo técnico, más desde la parte de construcción. Bueno, entonces, esa es un poco la idea. El librero tiene también esa función, el de conocer muy bien la publicación para poder ofrecer, digamos, al cliente la mejor opción, digamos, de lo que esté necesitando. Y realmente que la disciplina de la arquitectura no escapa al contexto económico que estamos viviendo como país. Y por eso le consultamos a Eliana Mercury cómo ve ella la demanda en este contexto de libros, de revistas, de diseño y de arquitectura. Y cuesta, cuesta bastante, como, bueno, es, siempre digo, por ahí lo que uno puede recortar primero, lo que es más, a lo mejor, superfluo y qué sé yo, bueno, uno lo va, va siendo un poco más reticente a la compra, pero, de todas formas, el que es consumidor de libros busca la forma, busca la forma y sigue haciéndolo. Y en la librería, desde siempre, eso existió, el hecho de facilitar, digamos, la publicación al cliente, bueno, son clientes amigos, como digo siempre, ¿no? Son clientes amigos que uno siempre intenta instaurar, ya sea una nueva publicación o hacer circular, digamos, lo que ya está vigente. ¿Por qué cuesta? Cuesta bastante, pero entendemos que es sumamente necesario también seguir apostando a la cultura y a la formación, básicamente. ¡Suscríbete al canal!